¡Gosa! Con la nueva era infamosa del barrio en Brooklyn ¡Uy! ¡Briana Alexa y el infamoso Morales! ¡Briana Alexa y el infamoso Johnny! Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo que no fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender mi situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va El infamoso Alvin Inalcanzable ¡Oyera! Y nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrappy En Nueva York Esto está del nabo Mejor que toquenlos de aquí, no güey ¡Gózalo! En Indianápolis Infamoso David Vásquez Y los infamosos del barrio ¡Huepa! Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo que no fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender mi situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede cambiar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puedeرفoor Gracias.